¡Muy buenas tardes a todos! A la familia Naval, a los trabajadores, a los familiares, a todos los que han contribuido a este gran logro. Quiero felicitar al anterior presidente de la República por haber tomado esta iniciativa que hoy inauguramos. Y quiero agradecer a la República de Corea y a los astilleros y técnicos de ese amigo país por toda la asistencia técnica de ingeniería y de diseño que han dado para que funcione este proyecto. Felizmente, seguimos trabajando en el Perú en la industria naval. Somos todavía enanos, pero tenemos una gran oportunidad por delante. La industria naval está pasando por una gran crisis en el mundo por exceso de construcción de buques de contenedores. Muchas empresas están cerrando, pero eso nos da una oportunidad de aprender, de seguir trabajando y de renovar las partes de nuestra flota que no se construyen ahí, que necesitan ser renovadas. Como por ejemplo, los dos buques tanques que están guardados ahí en la bahía, que son parte de la reserva naval y que obviamente necesitamos, en vista de los posibles problemas climáticos que se avecinan. Tenemos que trabajar todos juntos. Felizmente, yo veo que eso está ocurriendo. Hoy, el Congreso aprobó, por una amplia mayoría, el proyecto de ley, mejor dicho, la ley de la reconstrucción que vamos a poner inmediatamente a trabajar. Tenemos mucho que hacer. El Perú es un país de ingenieros, trabajadores y constructores. Tenemos que trabajar todos juntos. Como se dijo, una sola fuerza. Adelante, felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.